La licencia de Manuel Velasco Coelho, P.U.V.M. para separarse por tiempo indefinido de su escaño, pese a que horas antes esa misma licencia se había negado por mayoría. Durante la primera sesión ordinaria de la 64 legislatura, los senadores entraron en una intensa polémica, luego de que aproximadamente a las 15.30 horas, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, informó que la Junta de Coordinación Política solicitaba introducir el tema. Aunque la licencia de Velasco Coelho fue negada alrededor de las 11.40 horas, esta vez el tema volvió a incorporarse por votación mayoritaria de los legisladores, aunque inmediatamente después, se levantó una amplia polémica.